Vinimos al Museo Artequín de Viña del Mar a activar el bolso naturalista. Tuvimos un curso de 15 niñas y niños de segundo básico, con el que pudimos explorar los entornos del museo, hacer exploración de insectos, de naturaleza, y terminamos la experiencia con una instancia de plantación de almácigos, para que las niñas y niñas se los pudieran llevar de vuelta a su escuela y ver crecer y registrar el proceso de crecimiento de su primera puerta de curso. Hola, buenas tardes. Soy directora de la Escuela Doctor Aldo Francia Boido, de Viña del Mar. Quiero agradecer la invitación que nos hizo el MIM, para que los niños tengan unas experiencias más activas, más lúdicas, y que obviamente logren los aprendizajes que están en el mismo currículo en escolar. Así que fue una gran oportunidad, los niños disfrutaron mucho, lograron interesarse por conocer las especies. También fue importante para ellos saber que tienen que proteger las especies que están dentro de su ambiente, el entorno que ellos estuvieron haciendo las visitas. Así que se van con un material que además les va a servir para seguir investigando, y posiblemente la misma profesora va a utilizar este material para que se motiven a ser nuevos exploradores de la naturaleza. Estamos muy agradecidas también del Museo Artequín por el recibimiento, por el acompañamiento. Es un gran día y esperamos podamos volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!